Música Estuve esperando en esquina, jugando, ya tiene rueditas de amor Estuve sentado en el suelo, escribiendo su nombre en un corazón Me estaba en su minuto de frío, una sola esposa, la noche cayó No sé por qué has acatado, y cómo saliste sin decirme adiós Si tienes que irme a su lado, no tienes que buscar ni pedirme perdón No puedo irme huevos de frío, jugando, ya tiene rueditas de amor Música 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 Música